Un domingo en Los Ángeles, California. ¡A comer, a comer! ¡Oh, oh! ¡Suegra! ¡Suegra de mi vida! ¡Qué gusto escucharla! ¡Tu mamá de fresnillo! ¡Ay, mamá! Tengo un antojo de chorizo, chicharrón con salsa verde y unas paletas de limón. ¡Ay, pásamelo! ¡Hola, papá! ¿Papá? Habla por Lada 95. La línea de México a Estados Unidos y Canadá.